Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, mi nombre es Pryve y continuamos donde lo dejamos, justamente aquí el... no sé qué... ¿cómo es que se llama este señor? ¿A un Muxmore o algo así? No me acuerdo bien, bueno, en fin, dijo que teníamos que traerle los secretos de los chamanes, del chaman de Stalker, de Stalker creo que se llaman, el papá de Fría, él quiere conocimiento para que nos dé conocimiento y pues ese es un pequeño resumen de lo que vamos, dice, llamada de sangre de dragón, cuando tu grito aliento de fuego mata a un enemigo, una cierpe de fuego surge de su cadáver para luchar por ti durante 60 segundos. Solo puedes aceptar una habilidad de este libro con cada uso. Escarch, ok, a ver, tenemos fuerza de dragón, fuerza de dragón, tu grito de fuerza implacable inflige mucho más daño y puedes desintegrar a tus enemigos, solo puedes aceptar... ya sabemos que vamos a usar, vea, ¿qué hice ahí? Desintegrar, no, a ver, vamos a leer el otro como por leerlo nomás. Escarcha de sangre, tu grito aliento de escarcha congela a tus enemigos, solo puedes aceptar una habilidad de este libro con cada uso. Ya sabemos cuál elegir, ¿no? O sea, esto no hay que, no hay que pensarlo ni nada. Listo, nos vamos para Solstein. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? Cada persona vive una experiencia distinta cuando lee uno de estos libros. O Neloth, es que se llama, yo es que no la... yo no sé por qué le decía así, yo creo que también le decía así en el capítulo anterior. Bueno, he hablado con Hermeus Mora, es que se llama, así se llama. Conozco la segunda palabra de poder, grito para someter la voluntad. Y me sorprende que no hayas perdido la razón. ¿Qué te ha dicho? Seguro que quería algo de ti. Quiere los secretos de los escales, que se llama, no... Stalker, creo que me equivoqué. A cambio de enseñarme la tercera palabra. ¿Qué secretos pueden conocer que ocultasen al viejo Mora? Y me parece un buen trato. Hermeus Mora descubre nuevas y fascinantes formas de despellejar a un Horker. Y tú te conviertes en el segundo sangre del dragón más poderoso que ha vivido jamás. En despellejar nuevos Horkers. Uy, ¿ese bicho qué? What the fuck? ¿Qué es eso? Loli, tiene como tentáculos y tiene como un caparazón. Ah, no jodas, ¿es un dragón? ¿En serio? Bueno, pues... Será... Será matarlo porque... Porque vino a molestar. Desgarro de dragones. A ver, baja, a ver. ¿Qué voy a ver? Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Oh, shit, ese no era. Era ráfaga elemental. Bien, ahora sí. Uy, fallé esa bola. Oh, me volví a etéreo. Tan barré. ¿Qué se hizo? Uy, no le pegué esa última bola. Bueno, ya casi le falta un poquitico. ¡Muy, cuidado! Listo. Facilito esos dragones, hombre. Es que esos dragones ya... La verdad es que... Me... Bueno, tenemos que devolvernos a la... Allá. Bueno, vamos primero a absorber el alma. Listo, ya. Tenemos que devolvernos allá al campamento. Y pues hablar con el papá de... De fría. A ver qué nos dice. ¿Y ese jabalí qué? Bueno, está bien. Si no... Si no me ataca, no lo ataco. Si no me ataca, yo no lo ataco. Eso. Eso pensé. Tranquilo. Tranquilo que no quiero problemas. Bueno. Vamos a ir a hablar con el chamán. Y pues la verdad... Yo le voy a contar la verdad. Todo lo que va a pasar y todo lo que sucede. Que... La verdad no vale la pena traicionar a esta gente. Bien jodidos que sí estaban como para yo venir acá y joderlos. Así que los dragones han regresado. Bueno. Los Skal han sobrevivido a cosas peores. Dice. He hablado con... Herme... Hermaus. Hermeus Mora. Me ha pedido los secretos de los Skal. Hermeus Mora. El viejo Germa Mora en persona. Así que él es la fuente del poder de Mirak. Claro. Tenemos muchas historias sobre las argucias que emplea Germa Mora para sacarnos nuestros secretos. Y ahora vuelve a buscar lo que llevamos manteniendo lejos de él tanto tiempo. Dijo que era el único modo de persuadirlo para enseñarme la última palabra de grito del grito de Mirak. Así que recae en mí ser quien le dé los secretos a nuestro antiguo enemigo. No sé si tú tendrás la fuerza para enfrentarte a él. Al haber corrompido Mirak las piedras. La unidad de la tierra se ha ido al traste. Y nuestro lazo con el creador se ha cortado. Restableceré las piedras restantes si eso sirve de algo. Es posible. Debería. Yo pensaré en lo que me dices. Para decidir si eso es necesario. O se trata solo de otro truco de Germa Mora. Listo. Entonces tenemos que ir a terminar de... De reemplazar las piedras que están por toda la isla. Está... Esta. Está esta que está acá. Y... Esta de acá abajo. Nos quedarían unas tres piedras. Bueno. Antes de irnos a purificar las piedras voy a tratar de hacerme un pequeño campamento acá. Y... Pero entonces vámonos a robarnos esta hacha. A ver. Venga para acá hacha. Aquí ya no nos ve nadie. No. Listo. Entonces nos vamos a... A hacer un pequeño campamento. Tengo ahí piel del oso para hacerme cuero y hacernos unos suministros de acampada. Facilitos. Pero entonces necesito tres troncos. Vamos a sacar acá los troncos. Duermo. Como. Y nos comenzamos el viaje para poder liberar esas piedras del poder. Verde mi rack. Y después tenemos que hablar con el papá. A ver si... Si le da los secretos o no. Bien. Entonces invocamos acá un Dremora. Y... Nuestro... Osito. Ahorita viene el combate con el... Con el bicho ese feo todo grande. ¿Dónde está someter voluntad? Aquí está. No, pero no puedo usar ráfaga elemental. Me tocaría usar... ¿Dónde está? ¿Bola de fuego? No. Es proyectilignio. Me toca usar proyectilignio. Bueno, se destruye esto. Que salga el acechador. Acá va a salir el acechador. Bien. Están facilitos estos bichos. La verdad pensé que iban a ser un poco más complicados. La magia se regenera What the fuck 40% más rápido Oh, es un anillo Oh no, y esa es 120, no No importa Oh, what the fuck Eso era una trampa A ver Estáquenlo ahí Eso era una trampa Menos mal tenía Menos mal se pone pausa cuando uno abre un cofre Porque si no, estaba muerto yo Bien Estos bichitos son débiles la verdad A ver, ¿dónde está el otro? Oh, ahí está Vean, ni se enteró el bicho este Listo Vamos a ver que tienen estos A ver, amatista oro Lanza de Rikeling Interesante esa arma Oro Una poción de herrero Amatista oro Una poción de curación extrema Y un colgante de Imperio Oriental Está bonito ese colgante Listo Eso era una trampa ahí De esos bichitos todos raros Bueno, llegamos acá Vamos a prepararnos A invocar al osito Y someter voluntad ¿Sectario? 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 Entonces Vamos a quitar esto acá Y va a matar al acechador Vamos a matar al acechador Que ahorita aparece Facilito Con los otros Ahí está ¿Aló? ¿What the fuck? ¿Qué hace un dragon aquí? No, 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 no Se hizo el dragon Todavía no viene Se hizo el dragon Ahí está Vamos a invocar al Dremora Uh, 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 casito Oh, su dragón normalito Su tonto Un dragón normal Ya iba yo a usar a Espectro Dragón Para este dragón Ya Montón de cenizas Bueno Nos veamos todo eso Oh, pero ese no da Alma de dragón Oh, pues a mí no me dio Alma de dragón Lol No me dio Alma de dragón Interesante Bueno, está bien No pasa nada No importa, no importa Vámonos a la otra piedra La que está justamente En la ciudad Ciudad, ciudad Y De paso Eh Yo no sé si irme a Skyrim Irme a Ventalia A vender todo ¿Y este qué? ¿Qué hace usted acá solo? Guarda un poco las distancias Con esa magia Está bien Está bien Me voy Si no me ataca Yo no lo ataco Si no me ataca Yo no lo ataco Jabalí Cuidado What the fuck Me ataca Jabalí Usted Y yo Tenemos Una cuenta pendiente Si, eso es lo que pensé Tranquilo Ya los voy a liberar No se preocupen Eh ¿Dónde está Someter voluntad? Ahí está El Dremora Y el osito Ya no está Nuestro team Aquí Potente Proyectil ignio Activamos Rompemos la piedra Listo Liberados todos Vamos ¿Dónde está el acechador? Ahí está Dele en duro Dele en duro Todos 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 Siempre todos Siempre todos Lo matamos Vamos 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 Las espadas Los puños Que todos No corran Solo desequilibro Desde lejos Solo desequilibro Desde lejos Jaja Bueno Estos acechadores Si es que la verdad No hay O la verdad No pensé No sea pelear Con Eh A Melee Tal vez sea más difícil Pero No tiene más armado No Ahora debe ser Más detado Listo El caso Es que lo matamos Aquí tenemos Armadora pesa 12 puntos Oh Es que acá había Dos De razón No importa Matamos Ahí entre Todos Bien Excelente La verdad No quiero usar Esta Yo Elementalos No es que me Los mato A todos Bien Última bola De fuego Bueno Acabamos de liberar Todos 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 Los Todos Los ¿Qué? Los túmulos Estos Todos están Liberados Guarda las distancias ¿Cómo que guarda Las distancias? Ahora Necesitamos Inspeccionar La zona ¿Cómo que inspeccionar La zona? ¿Qué tal? Dice Crea una joya Nórdica En una forja En una forja Bueno Pues las forjas Estaban ¿Dónde eran? El campamento Ese De los Escal Refugio Piedras Este Aldea de los Escal Aquí toca ir Bueno Vámonos Para allá Storm Storm Paso Montes Muy buenas Noches Acabo Acabo De liberar Todas Todas Las piedras Entonces ¿Estás dispuesto A darle Tus secretos A Hermeus Mora? La piedra Arbórea Sigue estando Corrompida Pero con las Otras cinco Restablecidas Puede que Baste Tendrá Que bastar ¿Qué quieres decir? ¿Que le darás Lo que quiere? Sí Los Escal También creen Que llegará El día En que Deberemos Renunciar A nuestros Secretos El día En que Herma Mora Triunfará Por fin Como Chamán Es mi Deber Custodiar Estos Secretos Pero también Decidir Cuando es Necesario Legarlos Creo Que ha Llegado El momento Que mis Antepasados Me perdonen Si me equivoco Tranquilo Dame el libro Yo lo leeré Y hablaré Con el viejo Herma Mora Me aseguraré De que cumpla Su parte Del trato Ay Dios mío Que miedo Esto acá Y no lo guardé Ash Bueno Espero Bueno Yo sé que Ese tipo Esto se va a torcer Y hay que enfrentarnos A Hermeus Y Voy a estar Al 100 Para matarlo Tome el libro Confío En que te asegurarás De que este sacrificio Haya merecido La pena Tranquilo Pero no se vaya a morir Por allá Por favor No se vaya a morir Por allá Ok Ok Estamos a su lado Tranquilo No se preocupe Ahí va Se fue Permeus por favor Cuidadito Nos ha traicionado Claro, era obvio que nos iba a traicionar Este señor, no hay que confiar O bueno, en esa cosa Ya se Espere Ya se Ya listo Me dio su palabra de correr Ay, no puedo creer Lo que lo haya matado Es que era obvio Dame el libro Botas Scal Uy, me las llevo Hermeus, Hermeus Usted y yo vamos a tener una conversación Muy grande Tranquila Vale, hoy calorcito Ay, Dios mío Hay que matar a Mirak Desbloquea Desbloquea el grito Someter Ah, sí, ya Ya lo desbloqueamos Tranquilo Eh, ¿dónde está? Someter Aquí Gastar alma Ya ¿Y ahora qué? ¿Qué? Lees sueños En vigilia Uy, o sea que se viene vos Se viene vos Se viene Se viene la peleita Contra Mirak Se viene Pero Muchachos Lo siento Pero esa pelea Va a ser en el próximo capítulo Porque Hemos ya jugado Bastante de tiempo Eh, muchachos Muchas gracias por ver Viva hasta aquí Y Nos vemos en el siguiente Episodio Hasta luego Adiós Te echaremos de menos Pero no te preocupes Andrea nos guiará bien Gracias a ti